¿Cómo se rompe el círculo? ¿Cuándo surge la necesidad de decir algo? Y quiero explicarle por qué me interesa mucho esta pregunta. Yo hace unas tres o cuatro semanas, y me acordé inmediatamente de su obra El Largo Viaje, hablaba con un amigo holandés que su padre había estado en un campo de concentración. Y dice, mi padre, después de salir del campo, nunca, hasta que murió, nunca se refirió al campo. E incluso lo fue a ver un amigo un día, que había estado con él en el campo de concentración. Se saludaron, hola Case, hola Peter, se sentaron, miraron el atardecer, no se dijeron ni una palabra, un abrazo y se despidieron. Me parece una historia preciosa y además una historia muy verosímil. Absolutamente. Es real, es verdad. Absolutamente. Pero además me parece verosímil en el sentido de que entiendo perfectamente ese tipo de comportamiento, ese tipo de reacción, lo entiendo perfectamente. Bueno, yo tenía la intención de escribir algo. Yo quería ser escritor desde niño y quería escribir algo, relatar algo. Y otros, en efecto, tiene usted razón, que la experiencia es muy singular, cada experiencia es singular y es diferente de las demás. Primo Levi y Robert Antelm, por ejemplo, dos de los grandes escritores de la deportación, han dicho los dos con frases diferentes, pero con la misma fuerza, que la escritura les devolvió a la vida después de la experiencia de los campos. Primo Levi lo dice textualmente, ¿no? El escribir era volver a la vida. Para mí era todo lo contrario. Para mí, cuando yo intenté escribir al volver del campo de Buchenwald, a los 22 años, 45, año 45, 46, cuando yo intenté escribir un relato que no fuera puro testimonio, puro documento, que fuera un poco más elaborado, pero en fin, eso es otro problema. No volvía a la vida, al contrario. Permanecía en la memoria de la muerte. Totalmente. Porque, claro, para recordar todo aquello tenía que revivir todo aquello. Y llegué a la conclusión de que, bueno, hoy han pasado los años y con el sol de Ámsterdam parece un poco difícil, un poco cursi casi decirlo, ¿no? Pero tuve la impresión, o la certeza, a veces, de que escribía era, me conducía al suicidio. Ni más ni menos. Y esa experiencia terminaría con el suicidio si continuaba. Entonces decidí, de ahí el título de otro libro muy posterior, ¿no? La escritura o la vida. Decidí optar por la vida. Claro, ¿qué mejor terapia para eso que la política? La política, sobre todo cuando se pretende revolucionaria, cuando se pretende que va a cambiar las cosas, la faz del mundo, la política siempre es mañana. Mañana. Mañana haremos, mañana conseguiremos, mañana triunfaremos, mañana. Se proyecta brutalmente, pero emocionalmente también, hacer por venir. De ahí viene, en parte, no solo por eso, pero en gran parte viene mi compromiso político, que no fue solo intelectual, sino fue práctico, militante, viene de que era, para mí, la mejor terapia del olvido. Por eso dice usted, contar después del olvido. Contar después del olvido. Entonces da la casualidad, algún experto en crítica de escritura y de procedimientos de escritura, lo estudiará mejor que yo un día, es que da la casualidad de que mi ruptura con la política, que es la ruptura con el Partido Comunista, es el momento en que vuelvo a escribir. O sea, cuando soy capaz de escribir, en el año 63, que escribo en Largo Viaje, en Madrid, en un domicilio clandestino, y empiezo a escribirlo allí, y puedo demostrar que lo escribí allí, porque todavía tengo el manuscrito de ese libro, que todavía no terminé en todo, lo terminé más tarde, en París. Pero tengo el manuscrito, y el manuscrito se ve perfectamente, que está escrito con la máquina de escribir española, porque falta el acento circunflejo y falta el acento grave de la escritura francesa. Faltan, porque no lo hay en la máquina de escribir española de Olivetti, que yo utilizaba, ¿no? En fin, así que es como un ciclo. El ciclo del olvido del campo, de la relación serena con el campo, con la memoria de la concentración, coincide con el ciclo del fin de la política. Y el escritor que surge en aquel momento, en el año 63, con un largo viaje, es el que ya ha roto con la política, porque la política ha roto con él. O no es si la política ha roto con él, o lo ha destrozado, o lo ha roto, pero en fin, ruptura ha habido. En algún momento, usted cuenta, y habla de esa pregunta tremenda del ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué está detenido? Y usted dice, bueno, estoy aquí porque esto es lo que he elegido, porque yo soy un hombre libre, y porque quiero ser consecuente con esa libertad, y no hay otra razón. Pero estamos hablando de un tiempo, y no quiero ser pesimista con nuestra condición de seres humanos, en que una inmensa minoría, porque era una inmensa, pero minoría, al fin de cuentas, fue la que se atrevió a levantar la bandera de la libertad. Suelen ser siempre inmensas minorías, ¿no? No creo que el destino real de las mayorías sea ese riesgo, ese compromiso. Yo creo que el mejor destino de las mayorías, silenciosa de las mayorías, es aprobar a las minorías que han estado en vanguardia. Aprobarlas, estar con ellas, ser solidarias, y no abandonarlas. Pero yo creo que toda la historia, la historia la han hecho, no quiero ser elitista, tampoco quiero caer en un elitismo ultra-urtellano, ultra-urtellano, ¿verdad? Pero, en fin, es verdad que, objetivamente, para hablar de cosas recientes, la resistencia anti-nazi en Europa, la inicia en las minorías, grupos de orientación política diferente, porque pueden ser, y suelen ser en sus comienzos nacionalistas de derecha, los grupos que se oponen. Y luego se amplía esa resistencia, etcétera, etcétera. Pero son minorías siempre. Ahora, llega un momento en que la mayoría aprueba, aunque sea pasivamente, pero simpáticamente, aprueba esa acción. En Francia, yo por eso, por la experiencia mía es francesa, de la resistencia en Francia, el momento es clave, el momento es fácil de determinar. Es el momento en que el gobierno de Vichy, con ayuda, o por imposición de los alemanes, de la ocupación alemana, nazi, decide el servicio de trabajo obligatorio para los jóvenes franceses, que tienen que ir a trabajar a Alemania, en las fábricas de guerra alemanas. Ese servicio de trabajo obligatorio, claro, los franceses no quieren ir. Incluso si no están politizados, incluso si no son patriotas, digamos, entre comillas, no quieren ir porque ir de ahí a trabajar, ese país extranjero, a ganar una miseria, no quieren ir por razones incluso de poca monta. Y entonces hay una resistencia masiva, porque los centenares de miles de jóvenes franceses que deciden no ir a Alemania, tienen que salir de la legalidad, tienen que esconderse, y son los que nutren, los maquis, los que dan la fuerza militar, a la resistencia que era hasta entonces cosa de grupos, o de pequeñas redes de información o de acción. O sea que hay un momento en que la inmen... Somos muy bonadosos cuando decimos inmensa minoría, porque fueron... Minoría, minoría. Minoría, minoría. Pero luego fue inmensa minoría, y luego la inmensa mayoría silenciosa aprobó aquello. Lo respaldó de una forma más o menos decidida, más o menos activa, pero lo respaldó. Y eso ya fue el final de la ocupación alemana, y el final del régimen de Vichy. Tres anécdotas del largo viaje. Primera. En una de estas estaciones que conducen al campo de concentración, hay un niño que está lanzando piedras e insultando, llamando a los deportados que están sufriendo dentro de los vagones, cabrones, criminales. Cualquiera se podría llevar a pensar, como es un niño, no tiene ninguna culpa de lo que es, son las circunstancias las que es. ¿Hay alguna culpa en ese niño? ¿Simboliza algo de culpa? No, ese niño no. Ese niño no tiene culpa. Ese niño pues repite lo que le han enseñado, lo que ha oído en su casa, en su escuela, en su familia, en su país. Ese niño pues todavía no está movilizado políticamente, pero repite, hace los gestos que eran... Claro, los extranjeros son enemigos, los extranjeros son siempre mala gente, bandidos, tal, vagos y maleantes, ¿no? Entonces, claro, tira las piedras. Ese niño no. Ahora, ese niño se ha hecho adolescente, y se ha hecho joven, y se ha hecho adulto. Claro, a mí lo que me interesaría saber es qué ha pasado con ese niño luego. Porque ese niño puede, dentro de... Si lo volvemos a encontrar en una universidad alemana, o en una fábrica alemana cinco años después, se arrepiente de aquello, se acuerda incluso de aquello, ha hecho su análisis crítico de aquello, ha hecho, como dirían los psicoanalistas, el trabajo de duelo, el trabajo de luto, de todo eso, o no. A mí me interesa ese niño cuando haya crecido. Pero en ese momento no es culpable, en ese momento es una especie como de monigote o de marioneta, que mueven hilos que no son personales, que son los hilos sociales y familiares del odio al extranjero, del odio al enemigo, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que usted diga esto, porque justamente la segunda anécdota se refiere sobre esta joven mujer que va a bailar por las noches, que quiere olvidarse después que ha terminado la guerra de todo lo que ha pasado, y que asume, así lo veo yo como lector, esta actitud también de una gran mayoría, que se repite incluso con las dictaduras modernas después de la Segunda Guerra Mundial. Quiere borrar la realidad, quiere eliminar la historia, y quiere expresar la felicidad de vivir, de existir, sin tener que recurrir al pasado reciente que de alguna manera la persigue. Sí, sí. Bueno, la anécdota del libro es real. Sí, por supuesto, está escrita, claro, al escribir siempre se modifica algo la realidad, porque la realidad es imposible transmitirla tal como fue, porque entonces sería una cosa poco... Pero es real, es una anécdota real, el que me ocurrió, etcétera, etcétera. El narrador lo que cuenta es una experiencia real, es una vivencia, como decimos en español, con esa preciosa palabra que no se puede traducir al francés, porque no hay palabra francesa para vivencia, con esa vivencia. Ahora, creo yo que eso es una actitud muy general, yo no supe, yo no estuve, yo no me enteré, claro, y es verdad, digamos, en un primer momento es verdad que no supieron, que no se enteraron, pero porque no quisieron enterarse, porque no quisieron saber. Es evidente que hay un mecanismo, no saber por lo que no se quiere saber, no, no, el silencio sobre esas cosas es porque uno ha querido guardarse el silencio. Eso es un fenómeno de la época nazi, en España ha ocurrido también, la memoria, pues, como nuestra transición democrática se hizo, y fue necesario hacerlo, no fue impuesta por una ley, se hizo con amnesia. El pueblo español decidió en un momento dado, al comienzo de la transición, que no había que recordar constantemente los crímenes del pasado, porque no saldríamos nunca de aquella atmósfera. Y estoy con una especie de amnistía y amnesia, ¿no?, que no fueron los únicos motores de la transición democrática, pero los hubo. Hoy estamos en España en otra fase, la fase de lo que se llama la memoria histórica. Hay que saber a qué atenerse, seguramente estamos en esa fase diferente, porque la democracia se ha considerado lo bastante como para permitirse el lujo de la memoria real, verdadera, no de la amnesia interesada, que fue positiva y necesaria, pero que ya no lo es. Claro, ahí también hay que ver las cosas, tampoco se trata de que nos pasemos, yo soy una opinión personal, nos pasemos la vida recordando los muertos de un lado, de un lado, de uno y otro bando, porque entonces no saldremos nunca de la guerra. Entonces seguiremos en eso de que los españoles hemos tenido la tendencia a decir siempre, por la hora de la guerra civil, nuestra guerra. Como si fuera la única guerra que podríamos apropiarnos, ¿no?, por lo menos gramaticalmente, nuestra guerra. Las demás guerras eran, bueno, las guerras de los demás, ¿no?, la guerra mundial, la otra guerra mundial, pero esa era nuestra guerra, ¿no? Hemos estado diciendo eso hasta hace poco y seguramente en algunas familias y en alguna gente de mayor edad sigue diciendo nuestra guerra, ¿verdad? Bueno, pues nuestra guerra habrá que terminar con ella, ¿no? Pero ese fenómeno del olvido voluntario a la vez sincero y a la vez oportunista es un fenómeno muy generalizado. Yo creo que en todos los países donde ha habido dictadura se puede encontrar ese fenómeno. Y no se da por ese hecho dramático que se encuentran frente a una disyuntiva casi imposible. Es decir, si la gente dice yo sabía, uno supone que si uno sabía podía haber hecho algo. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es exactamente el problema. Yo tengo sobre ese tema concreto un anécdota, un episodio si tenemos tiempo unos minutos para contarlo. En el mes de abril del año 45 el 11 de abril el ejército americano el tercer ejército de Patton libera el campo de Buchenwald. Y unos días después no sé cuántos días tres o cuatro días después el mando militar americano organiza una visita del campo de Weimar para la población civil del campo de Buchenwald perdón. Para la población civil hay un margen de la ciudad la famosa ciudad de Goethe la ciudad de la cultura de Goethe de Ritsch de todos los museos de los archivos de la historia cultural alemana están allí. Una visita para la población civil y el grupo yo me fijo en un grupo y el grupo que el guía de ese grupo es un teniente del ejército americano que habla un alemán perfecto y que le explica y que va explicando y cuando llega y les lleva a ese centenar de paisanos de Weimar que son mujeres en su mayoría o niños porque los hombres en edad de militar están todavía en la guerra la guerra no ha terminado están movilizados todavía niños y mujeres les lleva hasta hasta el patio del crematorio donde están todavía montonados centenares de cadáveres así como como troncos había montonados allí y empieza a explicar lo que pasa allí en el crematorio tal y cual y todas las mujeres alemanas comienzan a gritar y a llorar y a decir no sabíamos no sabíamos no nos hemos enterado no sabíamos y el teniente americano les dice tranquilamente no sabíais porque no queríais saber no habéis visto pasar los trenes que pasaban por Weimar desde hace años no habéis visto o vuestros maridos o vuestros hermanos no han visto trabajar los reportados que compartían en la fábrica tal y tal y cual el trabajo con vosotros habéis visto como porque no queríais saber no sois culpables pero sois responsables y Max se me ha quedado grabada en la memoria ese luego resultó no vamos a a explicar todo el resto porque el resto es una novela de sí una novela otra novela que es el teniente americano era un judío alemán que se llamaba Rosenberg yo lo he puesto en uno de mis libros con el nombre de Rosenfeld porque como no sabía se vivía todavía y tal para protegerle incluso de mis posibles errores de memoria le llamé Rosenfeld pero una lectora una lectriz del libro en inglés identificó y me dijo ese es Rosenberg y Rosenberg está vivo todavía y tenemos una correspondencia el teniente americano que explicaba era un judío alemán que se expatrió que salió de Alemania en los años 30 y que se hizo americano y que se alistó en el ejército para hacer la guerra antifascista contra su propio país como combatiente de la libertad y claro por eso hablaba un alemán tan perfecto y es cierto también de esta anécdota el hecho de que usted vio esto y le dio dolor de estómago y se fue al campo ahí a descansar en la hierba sí es absolutamente todo es verídico y ese teniente Rosenberg claro se explica perfectamente porque hablaba también en alemán porque era alemán era alemán usted dice que es preciso haber vivido haber estado dentro para querer mirar desde fuera verdad y también es preciso haber estado dentro para entender la magnitud del drama puede quien no haya estado en un campo de concentración aproximarse de alguna manera a lo que allí había a lo que allí se vivía yo pienso que sí espero que sí porque es que estamos en una coyuntura histórica en que los testigos los que puedan escribir o hablar como un testimonio directo porque lo han vivido están desapareciendo y somos ya muy pocos y dentro de unos años no habrá sólo habrá testigos judíos porque ha habido niños judíos deportados los resistentes o los deportados políticos tenían bueno los más jóvenes teníamos 18 años pero a niños judíos ha habido de 5 años o sea la memoria judía de los campos va a ser la más larga la que más tardará en extinguirse en desvanecerse o sea que dentro de 10 años cuando se conmueve otra vez como cada 10 años se hace ritualmente y está bien que se haga la no sé cuál será el 80 o 70 aniversario de la liberación de los campos sólo habrá como testigos directos que puedan decir yo estuve o como decía Goya yo lo vi es uno de sus grabados de la guerra no del desastre de la guerra yo lo vi yo lo vi yo lo oí yo lo sentí sólo habrán niños judíos en algunos quedarán todavía entonces esa memoria quién va a transmitirla bueno los libros de historia la transmiten desde luego y está bien la sociología los libros también para estudiar pero lo digamos lo que hay de vivo en esa memoria de la muerte no lo transmiten más que los libros la escritura y si no se apropian de esa memoria los novelistas o los poetas ¿cómo va a continuar? continuará claro de una forma como hoy hoy sabemos lo que fue la guerra de los 30 años sabemos lo que fue la guerra del Chaco en fin pero es una memoria histórica bueno la guerra del Chaco es más reciente se podría quizá todavía recordar hay supervivientes no sé pero si no hay literatura no hay hoy de la guerra de los 30 años lo mejor testimonio que queda es el Madre Coraje de Brecht que es un libro de pura literatura o sea que yo espero que sí que incluso sin tener ningún lazo familiar con esa experiencia jóvenes novelistas de hoy y de mañana se apropiaran esa historia hay en hay en en Francia un fenómeno recentísimo impresionante de un escritor de origen americano que escribe su primer libro en francés Jonathan Little y que escribe un libro que se llama Le Bienveillant todavía no está traducido en español está ya apalabrada la traducción pero todavía no ha salido no se ha publicado ni en alemán y que es la reconstitución novelesca pero documentada fundamentada del exterminio del pueblo judío en Europa bueno pues esa novela va a ser más importante en modo de ver que todos los libros de historia porque va a tener una difusión diferente mayor no va a ser una cosa de especialistas o de eruditos o de estudiantes y una cosa de difusión popular es el libro de mejores ventas en Francia en estos momentos y este chico que es un hombre muy joven no tiene ni idea no tiene ninguna experiencia de eso o sea que él da la respuesta a su pregunta si se puede uno apropiar esa memoria y transcribirla y transmitirla si tiene talento claro y talento y si tiene sensibilidad sí porque hoy han surgido no digo generaciones pero gente joven que insiste en que no podemos seguir atados al pasado es una frase que se ocupa por supuesto por conveniencia política también ha salido mucho en España en los últimos tiempos no pero yo me refiero a aquellos que no les gustaría que se conmemorara por ejemplo todos los años el tema de la segunda guerra mundial sino que se hiciera cada cinco años que ya basta de eso pero usted dice lo contrario la necesidad de recordar permanentemente lo que ha sucedido y yo se lo pregunto porque creo que tiene importancia para las circunstancias que estamos viviendo hay gente que teme que esta nueva esta neocenofobia esta nueva discriminación si no se trata de la debida manera pueda terminar muy mal sí pero una memoria histórica cada vez más ajustada y más serena no 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 ayuda al contrario a evitar la los nuevos movimientos de xenofobia o los movimientos racistas que tienen su forma actual aunque sean aunque el fenómeno sea un fenómeno histórico tradicional de 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 siglos tiene su expresión actual es evidente que hoy la forma en que Europa yo hablo de Europa que es lo que conozco mejor que otros continentes en la forma en que se expresa en Europa hoy el antisemitismo no tiene nada que ver o poco que ver aparentemente con lo que era en los años 30 poco que ver por ejemplo hoy en el antisemitismo aparece una antisemitismo europeo sí aparece inmediatamente una posición anti israelí o sea contra el estado de israel que en los años 30 no podía no había estado de israel no podía ver esa forma o sea que evoluciona ahora en esa evolución nosotros tenemos que ir buscando la raíz común el problema común lo que se transmite por qué hay esa pasión esa vieja pasión europea del antisemitismo de dónde viene y claro si no vamos a eso pues claro podemos abordar los problemas de hoy de una forma concreta digamos una una terapia momentánea efímera pero no vamos al verdadero problema por qué existe en la Europa cristiana tanto católica como protestante esa vieja pasión del antisemitismo ¿por qué? habrá que preguntarse habrá que revoltar a una discusión tal vez teológica o tal vez al hecho del pueblo de Isida en fin hay muchas razones pero hay una razón una razón que se ha habido un caso reciente en Francia de crimen antisemita en que los culpables han dicho pero es que hemos elegido un jodido porque los jodidos son gente de dinero entonces estábamos seguro que podíamos obtener con el secuestro obtener una obtener dinero tal y cual la idea y luego esa especie de como de 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 idea ya elaborada hace siglos el judío es el hombre de dinero ¿no? y lo manifiestan unos jóvenes que no tiene nada que ver con ese pasado que no tienen o sea que sigue existiendo cosas que son que son una vieja pasión europea y igual elijo este tema porque es un tema concreto pero también podríamos hablar del racismo anti-antimusulmano del racismo anti-árabe también existe eso en algunos países muy fuertemente vuelvo una vez más al largo viaje usted cuenta también la anécdota de esos vagones que llegaban un invierno muy frío y que cuando llegaban a destino había que separar de los bloques de hielo los cadáveres de los de los que llegaban y esto claro es una de la de las tantas muestras de lo que se vivió tiene una capacidad inimaginable el ser humano de aguantar ver cosas como esas si si el ser humano tiene una capacidad increíble de resistir y de sobreponerse a cosas que parecen imposibles de sobrevivir vamos si el ser humano esa experiencia es la experiencia de los primeros meses del año 45 cuando los nazis vacían los campos del este de Polonia ante el avance del ejército soviético y que lanzan así a través de Europa o a pie o en vagones descubiertos de mercancías descubiertos a centenares y a miles y a decenas de miles de judíos sobrevivientes de los campos de Auschwitz de ese gran complejo de destrucción del pueblo judío que fueron los campos de Polonia y claro en Bucan entre otros campos llegaban algunos de sus supervivientes es realmente realmente o sea que había que apartar del montón helado de cadáveres algún superviviente que podía haber y había pocos eso como en efecto la pregunta ¿cómo se supropone uno a eso? claro también es posible también es posible pensable que el que haya visto eso lo único que busque es el suicidio la desaparición la locura o el suicidio lanzándose contra una contra un centinel de mal para provocar la muerte es verdad la capacidad del hombre de resistir primero de resistir físicamente cosas que son increíbles pensar la resistencia física de un hombre en un campo sometido a una privación de alimentos a una privación de sueño a una sobrecarga de trabajo es increíble la resistencia la capacidad de olvido de reconquistar personalidad autonomía personal a pesar de todo eso sí es increíble es increíble y es bastante como diría alentadora porque el que sea capaz de su proponencia a eso también es capaz de sacrificio personal o sea de entregarse a una causa universal la libertad del hombre también es capaz de eso tres cosas finales dos sobre Holanda usted hace una mención muy simpática en el libro del largo viaje contando que cuando era niño lo llevaban a cortarse el pelo a una peluquería que quedaba cerca del Vellencorp en la ciudad de la se la haya guarda guarda recuerdos todavía entonces de este país guardo muchos recuerdos porque eso fueron dos años prácticamente dos años en que yo estuve en Holanda porque mi padre era encargado de negocios de la república española no era diplomático no era diplomático mi padre era profesor de derecho filosofía del derecho pero en fin como la república perdió su cuerpo diplomático que en su inmensa mayoría los diplomáticos de carrera se quedaron optaron por el bando franquista insurrecto la república reconstituyó un cuerpo diplomático con profesionales de jurídicos o profesionales de otro tipo y mi padre que fue nombrado encargado de negocios en Holanda yo entonces estuve dos años estudiando en un colegio un colegio holandés un gimnasium como se decía entonces el cluedes gimnasium de la Haya y trabajé aprendí holandés y tal y cual y se lo recuerdo muy bien ese periodo pero muy bien lo recuerdo porque fue un periodo muy decisivo fue un periodo 14-15 años un periodo decisivo en la vida de un hombre en general 14-15 años además descubrir muchas cosas la pintura por ejemplo la casa de la legación en España estaba muy cerca del museo del Moritz y claro la pintura del Moritz es una gran pintura ahí se fortaleció mi amor a la pintura que mi padre me había inculcado porque hemos vivido todo en esta infancia a 200 metros del museo del Prado entonces claro entre el Prado y el Moritz había imágenes para alimentar un amor de la pintura sí, sí yo recuerdo muy bien lo único que lo único que he olvidado es el idioma porque el holandés que lo he hablado corriente con toda con toda corrección porque claro porque lo estudiaba allí lo he olvidado porque el alemán se ha interpuesto entre el holandés y no puedo hablar los dos idiomas es muy difícil hablar los dos a la vez entonces hablo alemán y no hablo holandés pero todavía puedo leer los periódicos por lo menos y no literatura complicada lo puedo leer todavía en alemán y lo segundo de Holanda tiene que ver con esta su visita va a recibir ahora un importante galardón es la cuarta vez que se entrega y justamente por su labor y por su actividad relacionada con con la historia y con lo que ha sucedido ¿qué significado tiene para usted el estar aquí y recibir este premio? hombre es muy es 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 emocionante por muchas razones por razones personal por la razón objetiva de ser una de las personas elegidas para eso yo a veces tengo un poco escrúpulo porque yo digo pero no yo no soy testigo del exterminio de los judíos porque yo soy deportado político y la experiencia de los campos de Bújama y otros campos deportados políticos ha sido horrenda pero si hacemos ese trabajo un poco absurdo a veces a veces mezquino de comparar es menos horrenda que la solución final y que el exterminio de cámara de gas que es lo que estaba inventado para el pueblo judío pero en fin puedo hablar me siento con derecho a hablar de eso porque he visto precisamente a partir del enero del 45 llegar de los campos de Auschwitz de Birkenau a Bújama muchos supridentes judíos allí conocí a Elie Wiesel por ejemplo que tenía 14 años y a Irm Reckertes que hoy es premio Nobel de Literatura que también tenía 14 o 15 años y a otros que llegaban evacuados de Auschwitz muy jóvenes todavía o sea sí y es emocionante que sea aquí o sea volver volver al país donde no he estado de paso como turista algunas veces pero no el país que es un poco el país como dicen los alemanes Bildungsroman novela de formación de la época de formación de la adolescencia es Holanda ¿no? en que se descubro yo muchas cosas no solo la pintura del Moritz sino otras muchas cosas que se descubren en general cuando se es adolescente pues esas cosas volver a ese país hoy con este con este compromiso con la historia y con este con esta recompensa que no sé si se merecida pero que en todo caso es para mí muy positiva muy emocionante sí me entusiasma volver a Amsterdam en esta coyuntura me conviene mucho con esto concluyo yo sé parte de la respuesta pero quisiera escucharla de parte suya después de vivir una experiencia de esta naturaleza mucha gente perdió total confianza en la condición humana usted no porque esa experiencia para resumirlo un poco esquemáticamente es la experiencia de lo que Kant llamó el mal radical el mal radical el hombre es capaz de ese mal de practicarlo porque es un hombre libre pero también es capaz de lo contrario o sea yo he visto a un deportado por para obtener por obtener una ración suplementaria de pan delatar a un compañero a la SS y decir este se porta mal pero también esto es lo contrario también he visto y no hombre a tener una contabilidad ahora más a menudo menos a menudo pero muy a menudo a un deportado compartir su trozo de pan miserable trozo de pan con otro que está más débil que él más enfermo que él sabiendo perfectamente perfectamente que el dar ese trozo de pan le quita varios días o meses de vida aceptar ese sacrificio para ayudar a otro o sea que yo prefiero elegir esa posibilidad de la libertad humana que es la del bien que la otra la otra hay que combatirla hay que erradicarla si se puede está hay que alentarla hay que propagarla hay que hacer literatura con ella muchísimas gracias